Entonces ayer 17 de marzo se me ocurrió ese diseño para el Drain y de allí ahora se me ocurrió hacer un Tau con malla atrás para el Drain con ese diseño, con diseños así similares y si, de allí nació la idea, para que en caso de que podamos usar esto en el futuro, ahí está y su nombre es, Everardo, Everardo Navarro Navarro Este diseño para el Drain, que yo me saqué, es especial Este, jamás lo había visto, ¿cuántos años usted tiene trabajando en esto? Tenemos 20 años de instalador y no se había visto un Drain así ¿Nada así? Tan perfecto Porque solamente se hace el corte de 45 de a todo Un estampado especial Entonces, ¿ahora qué fecha es? Este, 4 de abril del 2020 Bueno, pues Y mi nombre es Salvador Tamayo Contratista Salvador Tamayo Y el instalador Héctor Héctor, ¿es apellido? Cuarto Y aquí tenemos la prueba de que sí sirve esta cosa El agua nos estanca Y Esta pareja la cosa aquí Normalmente lo que hacen los trabajadores es Hacer el corte de 45 por todo el piso Y este diseño Permite que esta función tenga decoración Y no lo venden en las tiendas Este lo voy a vender en mosaico Por ver, al final de las tiendas Por ver, ¿es ausente de los trabajadores? No lo venden en las tiendas No, lo venden De la medida ¿eh? La medida De la medida De la medida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.